Y lo habíamos dicho cuando nos fuimos a la pausa, está con nosotros el señor José López, niño López realmente, ¿verdad? Que como todo el mundo lo conoce, un gran amigo, un hermano que está de frente ahí luchando en el ayuntamiento, en el área de obras públicas municipales. Buenos días, niño. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Buen día para todos ustedes. Entonces tú no eres de Senovito, eres de bandera. De bandera, un poquito. No es la misma cosa. Un poquito más para él. ¿Va para dónde? Dos kilómetros más para adentro. Bien escondidito más, ¿verdad? Tú sabes. Después de Andrea Costa. Ya, ya. Ya entendí. Senoví en la capital. Ya. Mira, niño. Hemos visto un ayuntamiento que haya iniciado, obviamente que le hemos reconocido que estamos en tiempo de pandemia, pero que inició con un gabinete y finalmente el gabinete al ganar el partido PRM, se le ha ido prácticamente todo al sector, al Estado. Al gobierno central. Al gobierno central. Al gobierno central. Y tú has llegado y hemos visto una acción en principio de bacheo y algunas cosas, pero ¿cuál es el plan para San Francisco de Macorío en lo inmediato? Porque tenemos bastantes problemas y, sobre todo, inbornales abiertos. Mira, Francis, y a todos ustedes amados, ya, a la señorita Carolina y al pueblo de San Francisco de Macorío. Para nadie es un secreto, o sea, de las cuantas cosas que hacen falta en este pueblo. Y en lo inmediato, por ejemplo, usted tiene un psiquio que vive encima de un niño loco. Mira, vamos a resolver esto. Vamos a tapar a qué hoyo. Vamos a quitar a qué ruillito. Vamos a arreglar ese contín. Vamos a arreglar aquella calzada. Vamos a poner las tapas de los hoyos de la carretera en la ceja. Y para que ustedes tengan, por ejemplo, sepan la intención de psiquio, por ejemplo, desde que hubo el accidente donde murió un gran amigo de nosotros, una gran persona de este pueblo, mi amigo José Luis Rosa, inmediatamente se llamó a una licitación para comprar todas las tapas de los registros y de los inbornales de la carretera a la ceja. Y el proceso, después que lo ganó una empresa, ahí después dijo que no podía porque habían subido las tapas, entonces el proceso se cae. El proceso vuelve y se reengancha de nuevo. Ahí viene y renuncia la incumbente de compra y el proceso vuelve y se cae, llega y cae como en un letargo. Y hasta que de nuevo, por ejemplo, una reunión antes de ayer con psiquio y el nuevo encargado de compra, él dice que él quiere eso con prisa para resolver problemas de los hoyos de las cejas. O sea, que se están haciendo las cosas para resolver los problemas que están aquejando a nuestra ciudad. Por ejemplo, otra cosa que psiquio quiere y que llamó al director de compra, el encargado de compra del ayuntamiento fue para licitar uno, creo que 70, 80 metros cúbicos de asfalto para seguir con el bacheo de las calles principales de San Francisco de Mascorí y también donde se incluye la salida a Náhuac, que se empezó un tramito, pero todavía falta llegar hasta los lados de Huiza, por ahí que hay unos hoyos que están tremendamente acabando con los vehículos que transitan por esa vía. O sea, que hay muchas cosas que se han ido al pasito resolviendo y otras que vienen en proceso por ahí ya. O sea, que el pueblo que no se desespera es que estamos haciendo cositas para que se sienta que hay un alcalde aquí trabajando y empeñado en resolver las cosas de este pueblo. Niño, desde la gestión de Félix Rodríguez, Álex Díaz y ahora psiquio, hemos visto que todos reparan esta parte de la Avenida Libertad. Y hemos visto quejas, nos han escrito acá, de hecho, de manera personal y en las redes. Y uno se pregunta qué es lo que tiene la Avenida Libertad, que siempre hay que renovarla o cambiar el asfalto de la zona, o la plazoleta, es que se llama, ¿verdad? La isleta. La isleta. La isleta. Y habiendo tantas comunidades y barrios que tienen sus calles, callejones, como le conocemos, en muy malas condiciones, y se enfoca como en esta parte de la libertad. Bueno, que tú también tienes que responderle al pueblo, al casco urbano, a la ciudad. O sea, por ejemplo, la Avenida Libertad es la avenida más transitada de este pueblo y también tiene que estar hermosa. O sea, tú no puedes tener un pueblo con una avenida que es la principal de este pueblo, por ejemplo, que se hizo, yo no sé en qué año, que yo ni aquí vivía. Ahí estamos viendo las imágenes, niño. Entonces, tú tienes que se va deteriorando con el tiempo, los mismos árboles van rompiendo los containers, la calzada, hay que repararla. Que Alex lo arregló y que quitó árboles y que también rompían los containers. Claro está, pero Alex arregló creo que tres o cuatro isletas. Ahora sí, las dos que se están haciendo aquí cerca de la, entre las Riva y Salomé Ureña, y creo que Salomé Ureña y Salcedo, esa la dejó Alex licitada. Y una obra ya tenía un ingeniero contratista. Y ese está dándole, dándole seguimiento al mandato de Alex. Esa obra la dejó Alex y el ingeniero le está dando continuidad a esa obra que es la reparación de esas dos isletas en la avenida de Libertad. Eso son de las cosas que yo advertí antes de las elecciones. Que estuvieran en cuenta que el que venía a sustituir a Alex porque no se estaba religiendo, iba a encontrar un presupuesto idealizado, diseñado por el que estaba y era lo correcto. Que para fines de Siquio, adaptarlo a la nueva, a su gestión, iba a necesitar de un consejo de regidores que planificara en aquellos aspectos que no se habían dado los inicios. Pero esa fue una de ellas. Incluso, Siquio no ha podido, o sea, no ha hecho ni una obra. Todas las obras que se están haciendo y que se han concluido que hay algunas que se han inaugurado, fue Alex que la dejó todas, todas, desde la A hasta la Z. Pero la dejó de presupuestada y entregó avance y la dejó toda que tenía su contratista. Porque si no hubiese entregado avance, podía hacerla, Siquio los cambios. Exacto, pero le dio avance a todo, la dejó contratada toda, la sorteó, hizo un sorteo. Y todas las obras fueron sorteadas y cada quien tenía un contratista. Mira, a mí me encanta tu estilo de actuar, niño. Siempre me ha encantado porque niño es un tipo pragmático, pero con mucho nivel de compromiso. O sea, un tigre serio, es lo que en buen dominicano es lo que es, es un tipo que se tira a la calle. Pero en base a esa actitud tuya, a esa forma de tu ser, yo te voy a decir algo. Aquí hay dos grandes problemas que son el asunto del tránsito, como lo planteó en principio nuestro compañero Francis, y el tema de las calles, los bacheros. Eso es una de las cosas. ¿Cuál es el plan con relación al tránsito? Los semáforos no, no, están todos apagados. Bueno, el asunto de los estacionamientos. Hay intercepciones, como por ejemplo, niño, tú que eres ingeniero, que cuando tú llegas a las calles Rivas, con Colón, ahí en Inemé, tú tienes que meterte a la mitad de la intercepción para poder ver si puedes seguir cruzando. Entonces, muchas veces, viene un motorista, todo lo que da, y ahí a cada rato hay un accidente, y es por eso. Sí, lo primero es, amado, que nosotros como conductores, como ciudadanos, no respetamos nada. O sea, por ejemplo, aquí, si tú me puedo parquear dejando la parte del delante del carro, o la parte de atrás en la intercepción, o sea, ahí me parqueo. Entonces, no importa que tú llegues a la intercepción conduciendo, entonces tú no tengas la visibilidad para tú ver quién viene, si tú puedes entrar o no puedes entrar. O sea, cuando tú encuentras el tipo que se trayó en el guardalodo de tu carro, hay que tú te das cuenta, coño, venía alguien. O sea, pero es que no tenemos educación, o sea, nosotros tampoco ayudamos. O sea, aquí, claro, hermano, aquí nos parqueamos donde la gana, encima de la calzada, donde... ¿Dónde querrá? ¿Qué hacer, niño? ¿Qué hacer, entonces, para resolver este problema? Porque ciertamente tú te encuentras con gente incluso que se parquean con el vehículo sacando una parte para la otra calle. Mira, por ejemplo, aquí nosotros, o sea, yo era muy amigo del jefe de AME de aquí, de Peralta, que duró como unos tres años, que nos conocimos incluso peleando ahí en el parquecito Los Mártires cuando lo estábamos construyendo. Yo me hice muy amigo y le decía ahora, óyeme, Peralta, pero vamos a hacer lo que ustedes hacían antes, a poner... Dice, oye, ¿qué no tenemos hombres? Nosotros tenemos ocho hombres aquí, tenemos que tener por lo menos tres en la casa de guardia. O sea, que quizás cuatro puedan salir a hacer servicio. O sea, que no tenemos tampoco una AME que ayude, por ejemplo, a que la gente no se parquee donde va a parquearse, que respete, tú entiendes, los espacios públicos. Pero no tenemos una dirección de AME aquí que esté resolviendo. Aquí no hay policía de AME para resolver tampoco un poquito el tránsito. Pero antes ya salían a la calle y creo que no habían tanto tampoco. Pero, Amado, lo que te digo, por ejemplo, la gente antes temía, porque si te encontraban mal parqueado, te llevaban en la grúa. Ahora, por ejemplo, no pasa nada de eso. Y la gente dice, bueno, nada me va a pasar, déjame pararme donde yo pueda. ¿Y la grúa de usted? Niño. La del ayuntamiento no está preparada para subir casi vehículos, sino para hacer otras cosas. Entiendas tú, niño, que fuera factible legislar para que se haga una modificación a la ley y que pudiera la policía municipal ayudar a DGC con la colocación de multas. Yo creo que el problema aquí no es de ley. El problema es que aquí hay que respetar la ley, porque la ley está. Lo que pasa es que no la respetamos. Por ejemplo, tú llegas a Estados Unidos. Desde que tú llegas a Estados Unidos, te montas en el carro, lo primero que tú haces es con ese cinturón. Y te pones ese cinturón. Ah, que mira, que tú no puedes doblar ahí. Te voy a ayudar en algo. Entonces, allá nosotros vamos, a otros países. ¿Sabes cómo somos nosotros? Y respetamos la ley. Y aquí no respetamos a nadie. Hablando de eso, te voy a ayudar en algo. Te lo voy a agregar a ese comentario. El dominicano es tan especial, o somos tan especiales, que nuestro comportamiento cambia de la noche a la mañana, inmediatamente desde que pisa... Tres horas y media de nuevo. Lo primero es lo que coge... Tres horas y media. Desde que pisa el aeropuerto Cibao... La cerveza y los comadones que están ahí. Desde que pisa el aeropuerto Cibao, tú ves un ciudadano ejemplar. Y cuando llega la cerveza y el destapel romo. Pero, niños, los barrios de San Francisco de Macorís, los asfaltados, ¿qué tienen en programa? ¿Cuáles comunidades van a llegar a mediano o corto plazo? Mira, Carolina, el ayuntamiento no tiene capacidad económica para tirar un granito de asfalto en un barrio. O sea, el asfalto tiene que ser obligatoriamente el gobierno central. Ahora bien, el ayuntamiento sí te puede, por ejemplo, y Francis, que fue regidor, duró muchos años allá, lo sabe. Y ustedes también lo saben, porque aquí nada más tira asfalto el gobierno del Estado, o sea, el gobierno central, no el ayuntamiento. El ayuntamiento te puede tapar un hoyo. Ustedes ven los trabajos que da tapar un hoyo. Pero los bacheos y eso. Los bacheos, exactamente. Entonces, el ayuntamiento no tiene capacidad para tirar una carretera de asfalto en ningún barrio. Ahora, te puede hacer un contén, te puede hacer la calzada, te puede tirar un afirmado que te tira unos cuantos metros cúbicos de material, te lo riega y te lo comparta. Eso sí puede el ayuntamiento. El metro de asfalto está entre los 6,800 a 7,200 pesos el metro cúbico de asfalto en planta. Perdón, Francis, para que él me pueda responder. Perdón, muchachos, Francis. Entonces, ok, sabemos cuál es el rol del gobierno central y el ayuntamiento, pero para los barrios, ¿qué tienen ustedes pensado hacer? ¿En aceras, con tenis, bacheos? Eso está en el presupuesto. Ahora viene un presupuesto y hay yo no sé cuántas obras pequeñas para los barrios. Incluso, por ejemplo, Ale se fue al extremo, por ejemplo. Hay un presupuesto participativo que creo que nada más involucra, creo que el 20% del presupuesto para los barrios. Ale se iba casi un 100% a los barrios. Ahora también es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué obras grandecitas en la ciudad tiene Siqueo para este nuevo presupuesto? Bueno, para ninguno de ustedes es un secreto que el gobierno central va a aportar unos 60 millones de pesos y el gobierno local va a aportar unos 10 millones de pesos para la ampliación y mejoramiento del mercado. Otra obra que tiene Siqueo, que es, por ejemplo, la obra que yo de una vez que llegué donde Siqueo y que empecé con Ale, que fue la ampliación de la Avenida de los Mártires, donde el taponcito que se hacía ahí ya hoy es cuestión del pasado, porque se amplió desde el Triángulo hasta el Sine a cuatro vías, cuatro carriles. Y ahora vamos a seguir. Desde que empiece a ejecutarse el presupuesto del año que viene, vamos a seguir la ampliación de la Avenida de los Mártires a cuatro carriles. Se van a morder los laterales, unos 80 o 90 centímetros de cada lado, donde el mayor costo es mover el tendido eléctrico, que casi está todo encima de la vía, moverlo, pero el de Norte, el gerente regional de de Norte, con asiento en Santiago, vino y tuvo una reunión, creo que el lunes, aquí en la Gobernación, y Siqueo inmediatamente, como tiene en ejecución la ampliación de la Avenida de los Mártires, le pidió al incumbente que él necesita que le muevan todos los postes de luz. Porque yo me recuerdo que cuando... No le pidió que revisara la tarifa eléctrica de aquí. Para que no continúe el robo de para allá. Tranquilo. Para que no continúe el robo. Amarre el loco, amarre el loco, tranquilo. Estamos en otra cosa, Francis. Entonces, Francis, te decía que me recuerdo como ahora, que cuando se hizo la solución de la salida de Santo Domingo, una de las partidas más costosas fue mover tres potes de luz, que costó unos 700 y pico de mil pesos que le tuvimos que pagar al de Norte. Entonces, tú te imaginas si eso fue mover tres, que sería mover treinta. Ay, mi madre. ¿Cuánto saldría entonces? Y lo grave de todo el niño, que es una relación que precisamente es de Norte, tiene una obligación de pagarle al municipio por ese poste de luz que está ahí. Y su uso aéreo. Claro. Que es una discusión que yo llevé en los años 2011 por ahí, que se frenó porque se hizo un acuerdo entre los alcaldes del país y Cerso Marrancini. Pero eso está pendiente. De hecho, el ayuntamiento debiera de compensar la luz servida en las noches, lo que te dan a ti, incluyendo, yo digo que deben incluirse los clubes, que el ayuntamiento lo asuma, pero el de Norte rebaja el costo que tienen las luminarias, lo que es iluminar la ciudad, y que reciba el ayuntamiento para atrás el dinero del 3% por lo que cobra de Norte durante un medio. Niño, una pregunta. Que se rebajen de ahí de Norte, la que nosotros lo cogemos a la cancha de San Martín. Niño, que se rebajen esa. Sí, por eso, yo estoy de acuerdo con que los clubes no integren. Niño, pero San Martín no paga para que tú sepas. ¿Entienden ustedes como ayuntamiento que es factible, que es correcto hacer una inversión de casi 100 millones de pesos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís? ¿Ahí dónde está? Bueno, si fuera yo alcalde, no lo hiciera. ¿Por qué? Ah, pues tú estás conveniente. Porque eso tú tienes que sacar ese poco de contaminación que hay. Hermano, es un arrabal en el centro de la ciudad. Sí, eso es así. Desgraciadamente es así. Pero usted es asesor del alcalde. Bueno, pero una cosa es que yo sea asesorio y otra cosa es que se dejen, por ejemplo, pero además, además, no tiene la capacidad del ayuntamiento para hacerte cuatro mercados satélites, que sería lo ideal, tú me entiendes, para que se saque eso de ahí y se haga una gran plaza, tú me entiendes, una gran plaza comercial, donde todos esos comerciantes que están ahí, porque hay mucho comercio, muchas tiendas, muchas tiendas. ¿70 millones de personas para hacer aunque sean dos niños? Sí, claro que sí, porque esos son naves, amados, compisos, tú entiendes, o sea, no es una inversión tan cuantiosa. Ahora, tú involucraste, tú saca, toda esa gente que vende, que vende ahí plátano, que vende yuca, que vende verdura, ya ustedes pueden imaginar lo que puede ser. Tenemos que empoderarlo a los ciudadanos. Yo le expliqué el día pasado lo que significaba meter un peso ahí. Puede ser cinco mil millones y se lo va a tragar. Yo no estoy de acuerdo con esa obra. Mira, en una ocasión, Álex Díaz, no sé. Y si se hace, tiene que ser con el consenso de una planificación del orden ahí adentro. Mira, en una ocasión, Álex Díaz me comentó, no recuerdo si lo hizo conmigo de manera personal o fue en el programa, no recuerdo, pero sí me comentó que se había hecho una negociación con Marcelino para comprar el solar o el lugar que está ahí en la esquina de la Bienvenido Fuente Duarte con Fran Grullón. Hay planes del ayuntamiento porque la idea era ampliar la salida de San Francisco. No, no, no. Y además, mira, si tú te fijas, comprar la esquina, tú no vas a resolver tampoco ningún problema porque es que ahí no hay, tú coges, compras la esquina por ahí y cuando tú cruces el puente, ¿para dónde tú vas a tirar la vía? Porque ahí tú tienes una construcción grandísima ahí, también una vaina de muebles. Niño, o sea, no hacemos nada con ampliar, con así un embudo. Porque vamos a terminar a 10 metros de lo mismo. Un cuello de bocilla. O sea, para eso eres un dueño de Álex. A mí tampoco me gustó nunca esa idea. Algo interesante que dijiste acá es que, ok, tú eres el asesor, podría ser el asesor de Siquio, pero que tal vez él no se deja asesorar. No, no, él se deja asesorar, claro está, por eso estoy ahí. Pero él toma las decisiones. Pero que al final él toma las decisiones. Lo del mercado. La pregunta ahí es que voy, en ese sentido. ¿Para cuándo está estipulado? ¿Qué se tiene pensado en torno a las iniciativas para empezar a renovar, a reestructurar lo que es el mercado municipal? ¿Y qué equipo conformará, suponemos que encabezado por ti, como encargado del departamento de obras de acá, del ayuntamiento? ¿Cómo se va a hacer este trabajo, que es un trabajo un tanto importante? Mira, ya se empezó el domingo, el arquitecto Iván Joaquín fue al mercado, hacía un levantamiento, porque obligatoriamente para Siquio y a buscar los recursos que el gobierno central le va a aportar para la construcción del ayuntamiento, obligatoriamente tú tienes que llevarles planos, tienes que llevarles presupuesto. Entonces, se está haciendo el proyecto para entonces llevárselo al Poder Ejecutivo para que derogue los recursos. Ahora bien, si se va a hacer el mercado por completo, o a remozarse por completo, no va a ser ahora con estos 60 millones más 10 que tiene Siquio del ayuntamiento, va a ser para también el año 2022 y 2023. A largo plazo, digamos. Porque sería una cosa, tú entiendes, de una gran inversión, que obligatoriamente, o sea, el dinero no va a estar de la noche a la mañana, tú me entiendes, ya para el año 21 habrán 70 millones de pesos, pero ya habría que esperar el 22 para hacer lo otro. Ahora, el gobierno, por ejemplo, quiere ayudar a Siquio a hacer un mercado, bueno, por eso tendría que venir el gobierno central y empoderarse y asumir la construcción del mercado. Bueno, gracias. Y que no sea ahí donde está. Gracias, mi querido hermano José López, niño López, señores, que ha estado con nosotros aclarando de una serie de puntos con relación al tema municipal. Le agradecemos infinitamente y no te vayas.